Os presento hermanos, Skin Club, página de apertura de cajas donde podrás encontrar las armas más exclusivas de Counter Strike. Entra y prueba suerte en conseguir dragon lores, cuchillos y tetas. Tíos, ¿quién ha escrito esto? Conseguirás un 10% de descuento en el primer depósito con el link de la descripción. ¡Bueno, folks! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike. El día de hoy traigo sorpresa porque vamos a jugar un 2 contra 2 con alguien aleatorio en los mapas típicos. Ya sabéis que son Train, Inferno, Cobblestone, el que toque. Y recordaros que es mi primera partida con algún random con el máximo rango, con Global Elite. Vamos a ver qué es lo que pasa. Dicho esto, chicos, que comience el maldito show. ¡Tren compañero! Ya tenemos compañero, o sea, no sabemos quién es todavía, pero ya sabemos que hay compañero. ¡Santo señor! Puede ser desde un chaval de 7 años que no había jugado a su puta vida a Counter Strike o puede ser aquí un brazo de laverno con el que de verdad podamos hacer algún tipo de reto. Vamos al puto lío, chavales. ¿Cuál será el reto? No lo sé. Pero la gracia sería intentar hacer un reto. Somos Global... Sí, claro. Los cuatro tenemos cuchillo, dice. La gracia sería que quieren cambiar el cuchillo si ganamos. Quieren cambiar el cuchillo si ganamos. Vamos. Mi pregunta es... ¿Qué gano yo? ¿Por qué gano? 3, 2, 1... ¡Uy! ¡Estoy eufórico hoy! ¡Estoy intratable! ¡Estoy intratable! ¡Uf! ¡Vaya turn! ¡Desmayadísimo, pero! Yo... ¡I'm Curry! ¡Yeah, man! ¡Yeah, man! ¡Yeah, man! Bueno, 2-0. Primera rondita. CT. La verdad que bien defendido a Train. Me va a pillar una Scout con chaleco. Voy a intentar matar a uno mínimo y ya la siguiente haremos el upgrade a M4. As in if we win, I trade my knife for your knife. Pero si mi cuchillo cuesta, ¿alguien más de todo? ¿Por qué tengo que hacer yo el tradeo? Dime qué la edad. Voy a insistir. Bueno, el Colsera este se acaba. ¡Oh! ¡Hola! O sea, ¡Hola! Vale, que la segunda me ha costado un poquito apuntadita. Pero la primera. Pero bueno, qué rumbo. ¿Puedes decir cuando queremos Colsera tieso pelo? No sé por qué sería. Mira, la verdad que gracia me hace bien poca, ¿eh? Me dice que si soy un trader por el tema de las skins, tío. Todo el mundo me lo dice. Pero le va a poner... No. No coma. Youtuber. Porque soy youtuber. De los pochos. Pero ahí estoy, tío. Ahí estoy. Low, very low. Ok, thank you. Vamos. Bueno, para ir very low, la verdad que me ha puesto un poquito la carita fina, ¿eh? Eres español, compadre. ¿Eres español? Estaba clarísimo. Nada más como estabas hablando, digo, eres español. Claro, tío. La pronunciación no es lo nuestro, ¿eh? No, no. Vamos, tío. Vamos a darles. ¡Qué buena, tío! Encima me toca en español. Bueno, no le voy a decir que vaya a hacer ningún reto, obviamente. Es que si no haya... No hay nadie más. Lo que quiere decir que... Tres. Estoy convencido que viene uno por aquí. Es que llevo... Me los he activado. Me he puesto los wallhacko y vosotros no lo veis, pero es que está ahí. Mira. ¿Te imaginas, chaval? Tachísimo. Nadie fuera. El último estaba ahí. Buena, tío. Buena. Bueno. Vamos al lío. La estamos preparando pardísima. Cómo se nota que el global ahí... ¿El qué? ¿Qué inventario me llevas? ¿Tú no serás de Zaragoza? Sí, señor. Vamos. Hay un turolense que te habla, tío. Que vero, vero. Pero no le existe, tío. Bueno, para que no lo sepa, Zaragoza es la capital de mi comunidad autónoma, de Aragón. Venga, piña para allá. Recargamos. Está eléctrico. Está reventado. Está muy buena, tío. ¿Quiere saca? Ah, igual me da. Bueno, lleva pasta de sobra. Bueno, no me lo creo, tío. O sea, jugar con un español, esto es media vida. Ojo. No, no le... Como soy youtuber, es lo que tiene, que hablo a la vez que él. Pues no, no me entero. Igual le estoy ignorando demasiado, pero... Oye. De momento, 6-2-0. O sea, no han tenido la oportunidad ni siquiera de matarme. Yo voy a meterse a mí como haya avanzado. Voy a hacer aquí un rejallón de la perra. Voy a volver a Pajaritos. Porque después de varias rondas ya, sin que venga nadie, Pajaritos. Lo más habitual. Ay, que lagazo, madre. No, Pajaritos. Está tocado. Va. Me la voy a jugar. O sea, yo quiero cargarme a todos aquí, tío. ¡Vamooos! ¡Qué buena! Eh, vamos puto parando, eh. Bueno, vamos a meterles un 9-0, tío. Coño, pues son unas fiestas de terror, hace nada. ¿Han sido? Sí. ¿Estás acercado? No, no. Ah, igual es el primer año que no ha llegado. Pero es el último año que se ha ido todo. Me la hace. Tienes un 9-0 con Negev. Nos la ha hecho con la Negev, tío, el cerdo. Joder. Creo que es la primera vez, tío. O sea, me encanta jugar con gente que ya tiene peletes en los huevetes. Porque no me conocen de nada. Es como... Soy un random match. Y me encanta, tío. Porque cuando juego con suscriptores es como que me conocen. Y tenemos que hablar de cosas relacionadas siempre con el canal. Pero me encanta, tío. Porque puedes hablar de lo que... Vale. Bueno. Siguiente ronda. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Yo sé que hay uno en main. Voy a hacer una cosa. Preventiva, sobre todo. Para que os estoy picando ahí. El otro estaba main. Porque no sé si habrá entrado por algún lado. Es que la gaza, bro. Pignita. Mantengo posición. Sigue en main. Vale, bueno. Bueno, pues muy buena partida de momento. Un 7-1 en el marcador. 9-2-1. Y sí que es verdad, tío, que quería hacer un reto de alguna manera. Pero es que mirad al final lo que ha pasado. O sea, me he encontrado con un español. Estamos aquí de chill. Los dos hablando en inglés. Y me dice, tú eres español, ¿verdad? O sea, por el tono de voz. Sí es que se nota. Se nota cuando somos españoles. Muy buena partida. Muy buena partida. Están flipando estos con el inventario, ¿eh? ¿Damos el eléctrico los dos? Hostia, tiene un lat de la verna, tío. El comisero. Bueno. Al fondo. Eh... ¿CT? ¿Allá? Sí, sí, sí. Vaya batalla más lamentable, ¿no? Al final me lo ha hecho, tío. Se le va con auto, ¿no? Vale, uno lo tienes en conector. Y el otro te ha rusado la espalda. No le piques más. Buenísimo. Zaragoza, ¿no? Ah, Dios. Suelo. Desmayadísimo. Vamos, ese globorcho. ¿Eres global o supreme? Supreme. Me bajaron hace poco. Bueno, amigo. No suelo jugar dos versus dos, ¿eh? A ver si te lo devuelven. Avalando. Iban de forzadilla. ¿El qué? No será esto el póker. Claro. Sí, por eso te he dicho de si consumías YouTube. No me jodas. Sí, tío. Es que digo, esa puta voz me suena. No es de... Es un grande, tío. Venga, vamos a liarla. Los pajaritos nos esperan porque no hemos ido a ninguno. Que siftear aquí porque si no nos oyen. Pero la probabilidad... Sí, hay uno. ¿No conecto? Bueno, luego me lo voy a pasar por el forro. Está claro. Igual me pilla. ¡SUSTO! Me ha pillado. Me ha pillado, tío. Se nos está liando demasiado. En fondo. Hostia, tiene un lad de laverno y yo. Si lo matas con este lado es que eres el puto amo. Sí, sí, porque es que no sé cómo puedo jugar. Ah, no estoy bien. Le va horrible. Partido al final que se alarga, ¿eh? No por gusto, sino por obligación. Me cago en la leche que se nos está aquí atragantando la última ronda, ¿eh? OVP y otro donde siempre. Ah, Nastrai. La gracia sería entrar bomberos, volarme al de pajarito rápido. Venga. No me falles ahí. Ni me he movido. ¿Conector? Sí, conector y... Buenísimo. Ah, Nastrai. Nos la jugamos, ¿eh? Que se nos ha liado, macho. Venga, Amai. Voy a volver bomberos y intento matar al de train, ¿vale? Si puedes entrar rápido a eléctrico... Va. Solamente porque no rusé bomberos. Se nos ha liado de una manera, chaval. Que esto estaba hiperganado hace un montón de rondas. Y ok, vamos 7-1. Hostia. Uh, ha poseado. Están en las mismas posiciones. Onside, con AWP. Y ahora fondo. ¡Ay, no me lo creo, tío! Vaya puto fallo. ¡Dios! Hostia, qué liada. Que nos han remontado un 7-1, tío. Hostia, qué liada. Bueno, colsera, bro. Un placer, ¿vale? No me lo puedo creer. Que nos han remontado... ¡Oh! Que nos acaban de remontar un 8-1, tío. Un 7-1. 7-1 al suelo. Dios mío, de mi santa vida, de mis amores. No me ha pasado esto en mi vida, Julio. Es la máxima remontada. O sea, los siguientes... Oye, el pecho, ¿eh? Cuidado al pecho. Pues, chavales. Espero que os haya molado un montón el vídeo. Me voy con una sensación súper mala. O sea, creo que es la máxima remontada que me han hecho nunca. No me ha pasado en mi vida. Un 7-1 a un 8-8. Santo Señor. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!